Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Camde10 y aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal una plantilla de cara a FIFA 17, si FIFA 17, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Antes de las críticas ya os digo que todo esto es Photoshop, no tengo ni el juego, ni tengo la beta ni nada O sea, esto es una plantilla de Photoshop que yo he ido poniendo ahí los jugadores y tal Para que sea más entretenido y vistoso el vídeo, ok? Hoy os traigo la, como sería la plantilla en FIFA 17 de los jugadores más caros que han habido en este mercado de fichajes En verano, los fichajes más caros de cada posición Por ejemplo, os traigo el portero más caro, los dos centrales más caros, el lateral izquierdo más caro Y así sucesivamente, yo creo que queda bastante claro y va a estar guay Como estáis viendo ahí, tenemos ya la squad, la plantilla, al completo no, o sea, la plantilla totalmente vacía con el manager ahí, a un día 10 Y bueno, vamos a empezar con el portero, con los dos centrales y con los dos laterales Así que venga, vamos a ver cuáles son Como estáis viendo, tenemos ahí en portería a Claudio Bravo ya en el Manchester City El portero que se va del fútbol, bueno, que se ha ido del FC Barcelona al Manchester City con Pep Guardiola Fichaje que ha costado alrededor de los 18 millones de euros al conjunto Citizen Y bueno, un fichaje muy bueno ya que Joe Hart no le gustaba mucho a Pep Tenemos pareja de centrales muy buena La verdad que si tenemos a John Stones en el Manchester City, un inglés que ha costado, le tengo aquí, tengo aquí la chuleta 55 millones de euros No es poco, o sea, no es poco, espero que... Que está al nivel de esos 55 millones de euros Y por la otra parte, un fichaje que justo se hizo ante ayer oficial Que es Scrotan Mustafi Se va del Valencia a Club de Fútbol, deja mi Valencia a Club de Fútbol Porque la verdad que Mustafi hace falta en el Valencia Pero bueno, se va del Valencia a la Arsenal y deja 41 millones, más o menos No lo sé ciertamente, son sobre 41 millones de euros Deja para que el Valencia fiche Porque tiene que fichar justo hoy Hoy no, hoy ya se habrá acabado O sea, ayer, yo es que estoy grabando este vídeo el martes Entonces no sé que habrá fichado el Valencia Pero bueno, después del lateral izquierdo tenemos a Diñé Francés, que llega al Barcelona, muy buen lateral O sea, lo está haciendo muy bien los partidos que ha jugado Ha costado 16 millones de euros al conjunto culé Y por el lateral derecho tenemos a... No sé cómo se pronuncia Tenemos a un lateral derecho que juega ahora mismo en el Atlético de Madrid Que es Croata Y que ha costado 16 millones de euros Lo siento, no es que no sé cómo se pronuncia Versalisco o algo así, no lo sé, no lo sé Pasamos ahora a la línea del centro del campo A los mediocentros Como estáis viendo tenemos aquí a André Gómez Otro jugador que también ha dejado el Valencia Que hacía mucha falta y se ha ido al FC Barcelona Por la cantidad de... Es que no se sabe O sea, porque hay muchos millones de variables Pero bueno, pongamos 50 millones de euros Porque entre los variables y todos Yo creo que sí que va a llegar a ese dinero Tenemos también a Chaka Que se ha ido al Arsenal Ha dejado la Bundesliga Y se va a la Premier 45 millones de euros No es poco Y ahora el fichaje bomba que ha habido este verano Ha sido por Pogba El postureo 105 millones es lo que ha pagado el Manchester United A la Juventus Para que Paul Pogba vaya a jugar al United Joder Poco dinero es, eh Poco dinero Y bueno, pasamos ahora a la delantera Al tridente Más caro que ha habido este verano O sea... Tenemos ahí A Mané Del Liverpool Al Pipi Taiguaín De la Juventus Y a Sané Del Manchester City Mané ¿Qué ha costado? Mané ha costado 41 millones de euros No son pocos Se cambia ¿De dónde estaba? Que ahora no me acuerdo Tenemos por la otra banda A Sané Deja la Bundesliga Se viene a la Premier Costando 50 millones de euros No es poco O sea, 50 millones de euros Madre mía Es una joven promesa Como ya sabéis Que lo traje hace una semana o así Ojo con Sané Que si le dan un minuto Se la va a sacar Y Al gordo de Pipi Taiguaín O sea El Pipa y Huayín Han pagado 90 millones de euros Por él Por la barriga que tiene Bueno, a ver Eh... Yo es que no creo que valga Para mí, sinceramente Higuaín no vale 90 millones de euros Pero bueno Allá La Juventus Que seguro que después Va a callar bocas Higuaín Porque es muy buen futbolista Pero bueno Yo no creo que valgan 90 millones Pero ya ellos Yo no me los he gastado Así que como ya estáis Viendo Aquí tenemos La plantilla al completo Tenemos a Claudio Bravo A Mustafi A Stones A Bersalisco A Diñez A André Gómez Chaka Pogba Sané Mane Higuaín De manager Gandia 10 Como ya lo habéis visto antes Una química total De 77 de química Y en total Esta plantilla ¿Cuánto cuesta? Como estáis viendo ahí Más de Bueno Ahí pone 500 millones de euros Pero son más De 500 millones de euros O sea Una plantilla La verdad que es muy buena A mí me gustaría Tener esta plantilla Para jugar ahí al FIFA 17 Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Espero que dejéis Un buen me gusta Ya que cuesta bastante Hacer estas cositas Pero a mí me gustan mucho Y si a vosotros también Pues no os cuesta nada Dejar la manita arriba Un me gusta Así que nada más Suscribiros si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos No es que no sé ni hablar Dejadme en los comentarios Que el tipo de vídeos Os gustaría ver ya relacionados Con FIFA 17 Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Sé que os estás preguntando O sea Lo sé Y si no os lo preguntáis Es por qué no lo habéis visto ¿Qué es el montón ese Que tienes ahí detrás Gandía? ¿Por qué tienes Alguien ahí Que has matado O lo tienes en la cama? No Solo Que me estoy vaciando La ropa del armario Y pues A ver va Lo voy a hacer Me estoy vaciando La ropa del armario Toda la ropa que no uso Y la tengo aquí O sea Mirad si tengo ropa Tengo el armario Totalmente vacío O sea Tengo Tengo Todo aquí Lo dicho Dejadme en nuestro like Y nos vemos Adiós